Buenas tardes, tiempo de información cultural en nuestro espacio y es noticia que con un respaldo internacional abrumador y compromiso de la comunidad artística cubana y el renovado interés de propiciar espacios de confluencia popular e interacción con lenguajes contemporáneos, queda inaugurada hoy la decimocuarta edición de la Bienal de La Habana con la expo Caminos que no conducen a Roma, colonialidad, descolonización y contemporaneidad. El certamen que se extenderá hasta el 30 de abril del año entrante es el mayor de las artes contemporáneas en la isla y propone iniciar esta muestra colectiva de creadores procedentes de 12 países. La exhibición tendrá por sede el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lange, en tanto en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes acogerá el evento teórico que combinará conferencias en la modalidad presencial y virtual con representantes de todos los continentes. El evento se ha organizado en esta ocasión en tres etapas, preámbulo del 12 de noviembre al 5 de diciembre de 2021, la Habana de la Bienal del 6 de diciembre de 2021 al 24 de marzo de 2022 y regreso al porvenir del 25 de marzo de 2022 al 30 de abril de ese mismo año. La Bienal de la Habana ha recibido un amplio respaldo internacional, no solo a modo de carácter presencial, sino también a través de la firma hasta ayer de 800 artistas e intelectuales de 40 países, donde ratifican al evento que se prefigura ya como un triunfo del arte, la libertad, el pensamiento antiegemónico y la solidaridad. La Biblia ha recibido un amplio respaldo internacional,